digo luis nelson rosario luis gracias bienvenido a contacto diario una vez más a mí me gusta el programa porque yo vengo el relax para que lo sepa que es el mejor programa que tú visitas ahora que vamos a poder ver con quién porque la otra foto era comentado un muchachito Antonio romero pérez luis vamos a hablar de el 19 ya en la recta final de este año y hay una nueva cepa que anda por ahí romero pero en reino unido una cosa que yo siempre he dicho los virus mutan con gran facilidad y eso lo siento por eso que la vacuna rápidamente dicen los expertos serios que no hay motivo de preocupación sino que la vacuna que la vacuna prevé eso por eso que se fueron creadas para ver para prever eso o sea la hora actualmente cualquier cepa que mute la vacuna está como tiene cobertura del 90% todavía luis los operativos que en los últimos días han venido realizándose ya estamos en el tramo final donde vemos cómo el contagio del virus pues ha aumentado incluso hay cierta preocupación en el país por el aumento de la sobre todo de la disposición de cama ya se ha sentido en el nivel nacional aunque aquí en san francisco tal vez de mira aquí en estos días ha bajado un poquito tenemos más camas disponibles porque el día de ayer teníamos sesenta y pico de camas disponibles de ciento catorce que tenemos para eso bueno eso bueno o sea que que estamos rondando en ocupación un cuarenta y pico por ciento pero eso no quiere decir que la gente salga para la calle no mentira también hay que tomar en cuenta que se ha reducido también las pruebas porque tenemos que hacer después de prueba y lo manifestó nuestro ministro de salud pública y eso también hace que salga menos los positivos que no se dan cuenta porque hay mucha gente que está positivo y está en su casa y está rondando y bailando y bebiendo sin síntomas tú comprende pero hoy en el a las 10 de la mañana tenemos una reunión del equipo de la provincia y tomaremos medidas más drásticas porque no hemos podido controlar a la totalidad los negocios de aquí de san francisco macorís y del bajo y una y de los campos la zona de castillo tenemos controlado pimentel tenemos controlada las cuarnas tenemos controlada la peña con excepción de un colmadón que está frente al parque que que esperando tirano para cerrar pero si lo tienen identificado es fácil de resolver ese problema lo que pasa mira tanto como los jefes de la policía que saben que hay unos servicios de inteligencia especiales que tienen esos negocios que inmediatamente ven que se acerca un policía en un motor se dispersan y todo el mundo se pone su mascarilla y no hay manera óyeme eso es increíble pero se van a tomar medidas porque entendemos que mientras más fuertes sean las medidas más protegemos a la población que la mayoría de los que salen a fumar juca en el medio y a le diga usted se va a ver un trago quítese su mascarilla tranquilo así que le dicen quítese su mascarilla que eso no es nada y va a hacer su trago o sea que esos operativos luís los operativos van a seguir ayer en la comunidad de la joya no las que está al lado como que se llama en la joya si en la joya tenían un cumpleaños chulísimo ayer no cogimos a nadie preso porque también parece que le avisaron pero se debara todo el cumpleaños entonces a la gente miren entiendo está prohibido está prohibido tú es que se quiera casar hermano mire llévese a esa muchacha evite que le hagan pasar un mal tiempo y no se meta ni al mayorista ni a club san diego cuál es que se vaya contra el club que se vaya contra el club a la capital porque ya está cerrado a ningún club óyeme a ningún club ni a ningún salón de eventos llámese el tibri llámese silvia a ningún salón de eventos eso está prohibido usted puede hacer cualquier boda si hágala pero usted lo sabe son 10 gente solamente en el salón va y el novio la novia van dos el padrino la madrina el padrino la madrina van cuatro el que lo va a casar son cinco el papá y la mamá de ambos son nueve y se rifen un abuelo rifen un abuelo mírenlo ahí las diez personas cásense así porque a partir de hoy todo evento que encontremos realizándose el novio y la novia contó el vestido para el camioncito de la policía son órdenes superiores y lamentablemente el número de casos aquí ha aumentado demasiado y le hemos perdido el respeto a la autoridad todas las actividades están suspendidas guerra avisada no mata soldados parecería como un poco jocoso que nosotros que se la lleven porque realmente pero pero hay que decir que la situación que estamos que está viviendo el país y vamos a decirlo específicamente nuestra provincia duarte producto de la irresponsabilidad que hoy se tomarán medidas y nos reuniremos con las asociaciones de transportistas la única compañía que está respetando el distanciamiento y el número de personas en las guaguas es caribe tour después ni la parada de santiago ni las voladoras que van a santo domingo ni el transporte urbano y mucho menos el transporte interurbano ni esa voladora que van de aquí a sanagua señores no se respeta nada o no vamos a reunir con ellos a partir de mañana van a encontrar los equipos del intran los amé y todas esas personas en la carretera deteniendo a todo conductor de guagua principalmente que se pase con el número de pasajeros que está permitido por mi interés al público eso sí que va a ser un va a ser un show bueno ahora en estos días o de hoy o lo controlan en el 9 de allá para acá o eviten o eviten que entonces en la pista le desmontemos una cantidad de pasajeros y entonces dejen una parte ahí y sigan normal para que a partir de hoy el tránsito el flujo de persona de desplazándose del santo domingo y a toda parte del cibao va a aumentar aumenta aumenta y eso lo trae como consecuencia que los choferes verdad violenten esa norma de no montar más más de la cantidad que hay medidas que va a tomar el gobierno para resarcir las pérdidas que el sector chofer y va a tener porque ya eso lo anunció también la presidencia así es que cuidemos cuidemos nuestros ciudadanos porque 30 y vi que perdón vi que abrieron la tienda que había sido cerrada hace unos días aquí yo yo he gozado con la tienda de los chinos porque dice un tigre ahí que estaba defendiendo los chinos y no sé cómo se llama yo sé que tigre mire ese hombre me fundió el teléfono porque aquí ya la ciudad entera tiene el teléfono mío y me di oigan lo que me dice el hombre que esos chinos cogieron un préstamo para surtirse navidad pero eso insólito aquí todo el mundo sabe que esos chinos le dan un fugón en china y lo mandan para acá váyase a trabajar para estar con un fugón lleno de mercancía esa gente tiene más cuartos que todos ustedes señores esos chinos son toditos ricos búsquenme uno pobre aquí y que esos pobres chinos oigan eso pero ya fuera de los jocosos las pruebas PCR que se le hicieron a todo el personal de la tienda gracias dio dio negativa y eso dio al traste con que se abriera la tienda ya los dueños también están negativos pueden ir a confianza vayan donde los chinos y compren que ya están libres de coronavirus ahora si usted tiene coronavirus entonces no vaya porque entonces usted va a contagiar de nuevo a los chinos luís gracias gracias hermano de verdad por venir a compartir con nosotros pero oye está buena la picada la picada de que el programa se ve mucho y mucho anuncio mucho anuncio que pasa que yo soy inteligente y para buscar rating invito a luís verdad para que venga al programa buscando gracias gracias nosotros seguimos seguimos desde aquí desde este espacio de esta tribuna orientando a la población pero antes que eso vito señores miren usen su mascarilla manténgase a dos metros de distancia para usted estar sin mascarilla miren víctor y yo estamos a tres metros y medio de distancia todas las personas que se han encontrado en la calle en la vía pública en cualquier negocio sin mascarilla serán apresado evite tener un contratiempo ahora en navidad y tener que pagar una multa de dos a cinco mil pesos en navidad no salga a la calle sin mascarilla y cuando usted llegue a su casa lávese bien las manos y después que se lavese bien las manos entonces lávese bien la cara cuando usted use su mascarilla apriétela bien aquí arriba para que no le no le produzca resequedad en los ojos y entonces también le haga daño en la vista ajustes de su mascarilla bien que eso le va a salvar la vida y hay un toque de queda romero ya no es solamente toque de que de toque de queda por la vida así que se llama el toque de queda oye oye me mandaron un escrito para el 24 y el 21 ponte la ropita que tenga que te aseguro que cualquier ropa es mejor que una bata del hospital gracias a luis rosario director provincial de salud por compartir con nosotros en el día de hoy aquí en contacto diario así que a cumplir con las medidas de bioseguridad que están tomando las autoridades sanitaria para beneficio nuestro toque de queda por la vida gracias a luis por estar con nosotros vamos a una pausa de regreso seguimos con los comentarios de ser y romero y quien les habla como siempre trataba de hacer con la mayor objetividad a la pausa ya regresamos gracias a todos y